Con esta carita linda quiero filmarte Hacer de tus maravillas el séptimo arte Para caminar y de tu mano andar Me vuelves a hacer sentir, vuelves a hacer latir Mi corazón, ay, ay corazón ¡Ay mi tinta linda, dueña de mis ocultas! Este corazón no deje de palpitar Palpitar mi corazón, haz vibrar Palpitar mi corazón, haz vibrar Palpitar su corazón, haz vibrar Con la visita que nuestro cine mexicano hace llegar ¡Venga, Patrick, Quebec!